Noche Blanca, por eso es que atamos con camisas blancas. ¿Y ese qué idioma es? En francés. O sea que conmemoran algo de ese país. Sí, no es conmemoración, es más que todo como que se ha adoptado esa tradición de tomar un día para hacer actividades culturales de diferente tipo, por lo menos aquí se va a cantar, después va a la orquesta. En San Benito van a ver otras actividades, talleres, gastronomía. ¿Y ese día de las actividades se denomina Noche Blanca? Ajá, se le denomina Noche Blanca. ¿Su origen es francés? Francés. ¿De ahí el nombre? Ajá, Nietzsche. Ah, perfecto, muy amable. Bueno. Noche Blanca. Noche Blanca. Gracias por ver el video.